Guillermo Marín, que vuelve a Mar del Plata después de haber tenido esa temporada con Gazaya, bastante trunca. Todo el lío de 20 millones y su accidente. Y él vuelve ahora con Fátima, que obviamente ahora Guillermo Marín acaba de hablar con ustedes. Pero bueno, una temporada con Fátima a la cabeza y obviamente Guillermo, como productor de Fátima, después de tantos años de Fátima, ir con Norberto. ¿Cómo andas, Guillermo? Bien, bien. Hola a todos. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Contame qué expectativas tenés. Muy bien, acá. Queriendo saber un poco sobre la vida de Fátima, porque está reticente a hablar, no quiere dar notas y cuando le hacemos una nota no quiere hablar del novio, que es el presidente. Contame cómo viene esta temporada y qué esperás de esta temporada con Fátima. No, déjame aclarar punto por punto, Yanni. Vos sabés que yo no tengo por qué mentir ni nada. Fátima, por cuestiones que le han pasado en la vida en esta última época, no tuvo el tiempo para empezar a... Estuvo retrasada en el tema de ensayos y no es que no quiso hacer nota, va a hacer nota con todos. Lo que pasa que fue una cuestión de tiempo donde yo le empecé a exigir que esté más con el ensayo, con todo lo que tiene que hacer y la verdad que no es que no quiera ir a los pisos. Fátima sigue siendo la misma, no cambió en nada, sigue siendo popular, sigue siendo nada más que lo único que le cambia la vida de ella, que ahora tiene un novio, que es nada más y nada menos que el presidente de la nación. Bueno, justamente por eso Fátima sigue siendo la misma, es popular, es una gran artista, es la número uno en lo que hace trayectoria, talento, pero desde que está con Javier tenía un arreglo con él bailando, de repente no fue más, no les está atendiendo el teléfono a los chicos, ni siquiera para cancelar y apareció en los ocho escalones, le hicimos una nota, igual no es para pelear con Fátima y cuando le preguntaron por su novio, porque obviamente está de novia con el presidente nuevo, debutante, dijo, pregúntenme de mi carrera, que siempre hablé yo de mi novio, no quiero hablar, ¿sabés por qué no puede hablar de mi ley? No, él ya puede hablar todo lo que quiera de mi ley, porque de hecho están de novios y yo lo puedo contatar. No sé por qué habrá dicho ello, eso seguramente, no sé, querrá hablar un poco más de lo artístico y no tanto de la parte política, porque cuando hablás con el novio inmediatamente vos lo asociás con la política, entonces me imagino que ella, independientemente de lo que, no creo que sea una expertisa en política Fátima, entonces lo que hará es querer hablar... Yo pienso que cuando estás en pareja o estás de novia con un tipo que se presenta a los argentinos u otro cargo político, podés no ser una expertisa en política, pero contar a ella, la vida le cambió, o sea, te la teníamos hasta el año pasado, casada hace 20 años con Norby, de repente se separan, que a todos nos llamó la atención, y de un día para el otro aparece con mi ley, candidato, presidente, es un cambio radical en la vida de ella. Pero a cualquiera le pasaría... No es que queremos hablar con ella del DNU de anoche. Claro, no, no, ya sé, pero vos pensá que a cualquiera le pasaría, que de pronto, como decís vos, estuvo muchos años con una persona, se pone de novio con alguien que hace política, y de repente ese novio pasa de un día para el otro a ser presidente, y yo, que a mí me pasaría también, estaría un poco como... como, no desubicado, pero estaría, es un shock que te produce, que de repente estás sobre la novia del presidente. No, pero espera, Guille, yo, hay una cosa, a mí me pasaría si alguien me pide que no dé declaraciones, o que me cuide, porque la verdad que se desconoce, no, sí está muy distinta a las contestaciones, está como muy distante, es hasta como chocante verla, o sea, es una persona que vivió de este medio, y que se hizo en este medio, y que es súper talentosa, y vive de la gente, pero también de este medio, entonces me parece algo súper distante, no me metas el chamullo del ensayo, de todo lo que vos quieras, pero si vos sabés de dónde saliste, no tenés que contestar así como está. ¿Quién está hablando? Perdón. Cintia Fernández, Guille. Cintia. Sí. Ah, ¿qué haces, Cintia? ¿Cómo estás? No, 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 yo no... Mentir no tengo por qué mentir, Cintia, o sea... No, pero la estás ayudando. Yo te digo lo que vivo yo. No, ayudando, no, no, ayudando, no, yo no tengo que ayudar a nadie a esta altura de la vida,